¿Qué significa este primer año secundaria? Mucho, mucho, mucho porque dejé cuando tenía 13 años y bueno, cuesta a esta edad, pero lindo, lindo. Lindo porque sirve, por ejemplo para mis hijas y para mí, es una satisfacción muy grande, muy linda. La verdad que lo estamos pasando muy lindo y la verdad que el sindicato se la jugó y bueno, agradecido a las profesoras por la paciencia y bueno, muy contento con los compañeros. La verdad que muy lindo todo, muy agradecido. ¿Sabías que fue Jorge Teller el que inició esto? No, no lo sabía, me enteré ya una vez cursando, ya me enteré que él había sido el precursor de todo esto, así que también agradecido con Jorge y toda la comisión. Y significa mucho para mí porque era una asignatura pendiente que tenía de toda la vida y hoy se me dio la oportunidad de volver a empezar y bueno, estoy muy bien, muy feliz de empezar, de vuelta. ¿Y cómo se siente retomar contacto con compañeros de trabajo que a su vez son compañeros de estudio ahora? Sí, se siente bien porque estamos todos contentos de empezar, hay muchos que están muy contentos de empezar la vuelta. ¿Difíciles las materias? Sí, es difícil retomar, empezar de vuelta todo, pero al correr del tiempo se va poniendo más livial. ¿Te sentís mejor que antes? Sí, 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 mucho mejor. ¿Por qué? Y porque sí, voy a empezar a estudiar, quiero aprender, quiero terminar, eso es lo más importante, terminar. ¿Qué edad tenés? 61. No bromees. Sí, tengo 61. Muy bien, bueno, felicitaciones. Gracias. Y para mí en lo personal es más de lo que nos está pasando todo, una materia pendiente, ya hace como 3, 4 años que lo vengo postergando, siempre por una cosa, por otra, y esta vez por medio de compañeros de trabajo también, incentivaron un poco más y la verdad que, bueno, tomamos coraje y le dimos para adelante. Pero muy contento, la verdad, como decía el compañero, recién medio difícil, más de 20 años sin ir a la escuela, costó un poquito al principio, pero igual las profesoras se hubieron sobrellevar y ayudarnos a que lo tomemos más con calma, de mejor manera. La verdad, la verdad, la verdad, las profesoras entienden la situación que tenemos, el trabajo, la familia, problemas, y nos van dando esa confianza para que nos dejemos y que queramos más. Muy bien, ¿y en tu caso? Y la verdad, mira, yo hoy me doy cuenta que tengo una nena de 4 años que realmente tengo que terminar la escuela primero por mí, segundo por mi hija, por el día de mañana. Uno cuando era joven no tomaba de dimensión, digamos, lo que era la escuela, pensaba en dejar, y hoy que uno ya tiene cierta edad, ya, me entendés, ya no es lo mismo. Por eso decía retomar las clases, lo mismo que decía él en otros años, no quería ir, no tomaba dimensión de nada, y bueno, yo hoy que tengo la oportunidad y que se da el tema de arrancar nomás, porque después los mismos compañeros, las profesoras, se va haciendo todo más fácil, un grupo, y bueno, ya hasta ahora ya terminamos, ya terminamos el primer año y ya vamos por el segundo, y bueno, ojalá que terminemos y decirle a la gente que tenga la oportunidad de empezarlo, que lo empiece, porque es algo, primero, lindo para lo personal, y segundo, que se te facilitan las cosas con los compañeros y, bueno, con las profesoras que te dan una mano bárbara. Gracias. ¿Qué le decís a los que todavía están pensando si se animan? No, que la verdad yo lo tomaba como un desafío también, pero a su vez se creó un lindo grupo, estamos realmente, hoy estamos hablando justo en la mesa de eso, que se generó un lindo grupo y nos ayudamos, nos apoyamos, es más, el otro día encontré un compañero en el colectivo cuando volví a mi casa, que salí a la escuela y le comenté, y él me dijo que quizá arrancaba el año que viene, que se iba a animar, así que, así como a él también, a los demás que retomen, que no tengan miedo ni nada, es un grupo lindo, profesores muy buenos, y la verdad que incentiva más, no solo a nosotros, sino que nosotros transmitamos a los demás y que invitemos a los demás que sigan y que traten de terminar esto, que es una oportunidad, como hablábamos hoy, muy buena, porque realmente no es que tenemos que ir todos, todos los días, es más accesible, para mí fue una buena decisión, porque son más de 20 años que no voy a la escuela y arrancar costó un poquito, pero realmente es muy buena, muy buena experiencia. ¿En tu caso sabías que este es uno de los 5 sindicatos de la provincia que tiene esta posibilidad? No, la verdad, lo que dijo él, lo comentaron cuando arrancamos las clases y, digamos, dijeron eso, que había también 5 cupos y uno había agarrado el sindicato, así que no teníamos ni idea de lo que haces. ¿Son unos afortunados? La verdad que sí, porque es una oportunidad para terminar los estudios, digamos, como dijo él, es única, cuesta porque uno tiene el trabajo, la familia, tiene responsabilidades, pero bueno, hay que con más paciencia y seguir para adelante y en dos años, si Dios quiere, ya tenemos el secundario completo y quién dice que tengamos otra cosa. ¿Quién dice seguir estudiando? Y como decía otro de los compañeros, un ejemplo para los propios hijos. Sí, 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 digamos, yo como te dije reciente, una niña de 4 años y capaz que hoy me puedo sentar con la cabeza refrescada, poder sentarme y explicarle algo, que eso es lo más lindo que puede haber. Muchas gracias. No, de nada. No, gracias. Bueno, a disfrutar la noche, a no bajar los brazos, no se queden a mitad de camino, saben lo que les planteamos al principio, recuerden que se los dijimos que pueden frenarse, pueden ir hacia atrás, hacia adelante, pero había una sola cosa que no les estaba permitido y era detenerse. Así que como docentes, directivos, el gremio, ministerio, a quien tengamos que mencionar, acá los importantes, los principales son ustedes. Y para nosotros es un orgullo que hayan llegado en esta instancia, es un orgullo verlos avanzar, es un orgullo que les pregunte una clasificación de sustantivos y me la sepan decir, más allá de que les torture el cerebro con eso. Pero los vemos, ahí están los testigos, los vemos crecer, vemos el esfuerzo que les ponen, nosotros también tenemos familia, también tenemos nuestras responsabilidades, responsabilidades, pero verlos a ustedes avanzar nos llena el corazón. Así que muchas gracias por la organización de esta cena, gracias a mis compañeras y gracias a ustedes. Hasta dentro de dos años no paramos, ¿estamos? Hasta dentro de dos años no paramos, ¿no?